Bueno, vámonos con música, Armando Hurtado hoy aquí en Arriba Corazones para que comiencen a participar aquí al 3317-400-906 porque ya está listo y preparado Armando Hurtado, listos, vámonos con él, todo mundo, a llamar, a felicitar. Nos desgastamos como pastillas de jabón, entre las manos nunca brindamos lo mejor. Y nos cansamos por darnos siempre a cuentagotas el amor. No me lo callo, escucha atenta por favor. Ya no te amo, no es decisión hecha al vapor, ya lo he pensado. Nadie se ha muerto con el filo de un adiós. No soy el aire, tú seguirás viviendo cuando yo me marche. Y vas a verte respirando como antes. No soy el aire, no soy el aire, no soy el aire. No me lo callo, escucha atenta por favor. Ya no te amo, ya no te amo, no es decisión hecha al vapor, ya lo he pensado. Nadie se ha muerto con el filo de un adiós. No soy el aire, tú seguirás viviendo cuando yo me marche. Y vas a verte respirando como antes. No soy el aire, no soy el aire, no soy el aire. Cae la cuenta que no soy indispensable. Es por demás el intentar recuperarme. Que ya es muy tarde para quebrarme. No soy el aire. No soy el aire, no soy el aire. No soy el aire, tú seguirás viviendo cuando yo me marche. Y vas a verte respirando como antes. No soy el aire, no soy el aire, no soy el aire. No soy el aire, no soy el aire. Armando Hurtado hoy aquí con nosotros en Arriba Corazones. Un gustazo como siempre escucharte, ese entusiasmo, la valentía de cantar siempre. Que obviamente no cualquiera canta y eso me da muchísimo gusto que tengas esa capacidad. Bueno, la capacidad ya veremos, pero el miedo sí se me quita. Vamos, vamos a darle. Esos son nombres, ¿no? El que tengo en la casa. Ay. Oye, Armando, ¿cómo te ha ido? Cuéntame un poquito de todo, ¿qué proyectos hay? He visto que has lanzado por ahí nuevos videos, que has hecho un montón de cosas. Cuenta a la gente que sigue a tu página, porque además tiene un programón que ustedes no se pueden perder, como es Cantequileando Bohemio con mi amigo Aldo López y también con el buen Jimmy. El buen Jimmy. Bueno, ahorita estamos en Cantequileando Bohemio, arrancamos un proyecto que se llama El Armario, con mi querido amigo y hermano Mario Corona también, todos los miércoles, los jueves Cantequileando Bohemio. Y ya dentro de 15 días empezamos la grabación de un nuevo video de Divina Tú, del señor Carlos Macías. Órale. Entonces esperamos el apoyo de todos ustedes, ¿verdad? ¿Cuántos videos has hecho, Yarno? Ahorita tenemos, tenemos tres videos, dos de los cuales son de la misma canción en diferente versión, que es Remolino, de el señor Francisco Céspedes, uno es en versión la original y uno en acústico. Es lo que tenemos ahorita, pues rondando ahí por las redes sociales. Padrísimo. Bueno, no se lo pueden perder, un saludo también a Mario Corona, a toda la banda, que bueno, ya, ya toda la semana tiene programa, ya no sé qué, ya quería transmitir yo. Pero bueno, oye Armando, este, si queremos contratarte, porque además tiene un equipo de super audio y todo el rollo, este... Así es. ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, claro, en mis redes sociales, Armando Hurtado, también en Karaoke Profesional, ahí estamos a la orden, al 3315 007507, ahí con mucho gusto los vamos a atender. Bueno, pues ya lo escucharon ustedes y lo van a seguir escuchando porque lo tendremos todo el programa hoy en Arriba de los Zones. Gracias por estar con nosotros, Armando. Gracias a ustedes, de verdad. Seguimos por aquí, pero nosotros vamos a un pequeño corte y volvemos con más a Arriba Corazones. Vamos para allá. Gracias. 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 Gracias.